Para multiplicar el que está aquí adentro o los que están dentro, podrían multiplicar a todos los que están dentro por acá. Pero cuando son así términos iguales que se diferencian solamente en signo, es mejor aplicar esta propiedad que dice cuando hay una resta y una suma de los mismos números, se coloca solo la resta pero cada uno con exponente 2. Aquí está la resta, ahora solo falta ponerle su exponente 2 a cada uno. Justo así, ya está. El x ya se queda con su exponente y acá esto significa que 7 vamos a multiplicar por sí mismo 2 veces. O sea el exponente te dice cuántas veces multiplicar, así 2 veces, 7 por 7, 49. Y listo, más ejemplos en las pantallas finales.